Aprender es tener la maravillosa oportunidad de participar de la vida. Ellos merecen mejores condiciones de estudio para tener esa oportunidad. Tú puedes ayudarlos si colaboras con el proyecto Un Escuela en Cada Rincón. Las tapas o envolturas de estos productos significan ladrillos para construir escuelas si las depositas en estos buzones localizados en supermercados y tienditas. Si tú colaboras, más niños mexicanos tendrán Un Escuela en Cada Rincón. ¡Gracias!